Queremos enviar un saludo muy especial a toda la gente que está en sus casas De los temas románticos que se van a la noble pasito Contacto Norte ¡Quizuave! ¡Arriba! Te voy a engañar mi amor, para comprobar si me quieres Te voy a engañar mi amor, mala jugada te voy a hacer Es solo un juego de amor Te voy a engañar mi amor, para saber si me llorarías por mí Te voy a engañar mi amor, yo no quiero hacerte el mal a ti Duda de ti, mi corazón Porque yo te quiero más, cada día más y más y más Y quisiera que tú, tú también me amaras más y más Es solo el bien de los dos Te voy a engañar mi amor, para saber si me llorarías por mí Te voy a engañar mi amor, yo no quiero hacerte el mal a ti Duda de ti, mi corazón Porque yo te quiero más, cada día más y más y más Y quisiera que tú, tú también me amaras más y más Es solo el bien de los dos, porque yo te quiero más, cada día más y más y más Y quisiera que tú, tú también me amaras más y más Es solo el bien de los dos, porque yo te amo, mi amor Música Reciben un abrazo en el camino del contacto norte Pronto nos vemos, primero Dios, que suave, ánimo No! 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 Gracias por ver el video